Alegría, orgullo, siento que estoy viviendo un sueño como todo niño, de poder representar hoy a la selección de Honduras, creo que como hondureño más que soy, la verdad agradecido con Dios por esta linda oportunidad y contento de estar hoy representando a la selección. Como he recibido cada una en mi carrera, creo que nosotros como futbolistas estamos expuestos siempre a la crítica, tenemos que saber convivir con ella y saber que no porque alguien te critique vas a bajar los brazos, al contrario, sabes que tienes que seguir adelante, seguir luchando por lo que tú quieres, por los sueños que tú te propones, así que la verdad he sido una persona que he hecho caso omiso a las críticas y trato siempre de enfocarme en mi trabajo y tratar de hacer las cosas bien. Bueno, primero agradecerle a toda la gente que de una u otra forma me ha dado una palabra de apoyo, para mí eso es muy importante, es la responsabilidad que cargo el poder representar a la selección, no solamente yo sino cada uno de los jugadores que nos ponemos la camiseta de la selección porque somos todo un país, acá ningún jugador se salva solo, acá somos jugadores de la selección, el cual cada uno trata de aportar su granito de arena para conseguir los objetivos. Siempre me he caracterizado por darlo todo de mí, independientemente en los clubes en los cuales he estado, hoy estoy en la selección y seguramente no va a ser la excepción. Yo pienso que tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que un extranjero porque se naturaliza no va a hacer las cosas bien, al contrario creo que sabe la responsabilidad que lleva y es algo que en el mundo del fútbol hoy es más que normal, cuántos jugadores se han naturalizado, México tiene más de 300 millones de habitantes y igual naturaliza, Inglaterra, España, entonces yo creo que eso es lo más normal, ahora somos futbolistas y como le decía anteriormente yo no vengo a salvar la selección, yo vengo a aportar mi granito de arena de donde me toque y eso es lo más importante que al final todos como hondureños podamos conseguir los objetivos que nos trazamos.